En el marco de una rueda de prensa, miembros directivos del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, Frente Sudiantil de Liberación Aminabel Felabel, la Unión de Juntas de Vecinos de San Francisco de Macorís, entre otros grupos comunitarios, en la mañana de hoy ofrecieron los detalles de una agenda de actividades que agotarán desde el lunes de la semana próxima al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Vladimir la Antigua Valdera. Es sobre la semana aniversario del vil asesinato de nuestro querido Mario Vladimir la Antigua Valdera. Ustedes saben y saben el pueblo de San Francisco de Macorís, saben el mundo, cómo fue asesinado el joven Mario Vladimir la Antigua Valdera, en lucha por la mejor reivindicación de este pueblo. En tanto que Raúl Monegro desglosó las actividades pacíficas que se ejecutarán desde el lunes 30 del mes en curso, hasta el domingo 5 de agosto. Para la semana que inicia el lunes 30, nosotros tenemos ese mismo día una actividad de un conversatorio sobre compañero Vladimir la Antigua y se celebrará o se va a realizar en la Liga El Cilia Pertín. Para el martes 31 tenemos un tuitazo. Un tuitazo significa que no hay que ir físicamente a un lugar que usted lo puede hacer de donde esté. Y nosotros creemos que todo el pueblo de San Francisco de Macorís se va a sumar a ese tuitazo con exacta justicia para hablar. Nosotros creemos que debemos ser tendencia en ese día para que lo vea el presidente, para que lo vea el procurador, para que lo vea el mundo, que aquí se está exigiendo justicia y que este pueblo está dispuesto a continuar y llegar hasta la última consecuencia, hasta no ver los policías asesinos del compañero Vladimir la Antigua. Además aclaró, no es cierta la información de un llamado a huelga por 72 horas, como circulara en algunos medios locales. Mira, ahí en esa información hay un poco de malintención y manipulación, diríamos nosotros. Nosotros en ningún momento hemos hablado de paro de 72 horas, ni de ningún movimiento y creemos que de donde salió quizá no tiene la mejor intención. Y estamos trabajando en la región, estamos coordinando con la región y aunque no descartamos el paro, ni le hemos puesto tiempo ni le hemos puesto fecha.